El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aclaró este martes que no se pronunció sobre las relaciones entre Estados Unidos y México. En un tuit de apoyo al presidente estadounidense Donald Trump sobre la construcción de un muro conterizo, aseguró que hablaba del éxito de la valla de seguridad de Israel, que paró con éxito a la inmigración ilegal, pero sin referirse a las relaciones entre México y Estados Unidos. El nuevo secretario interno de justicia de Estados Unidos, Dana Buente, prometió defender el decreto anti-migratorio del presidente Donald Trump, luego de que su antecesora, Sally Yates, fuera despedida este lunes por ordenar a su equipo no defender la polémica orden ejecutiva del presidente e impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes. El primer ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, criticó este martes el veto de Estados Unidos a la entrada a su territorio de ciudadanos de siete países musulmanes y anunció que Francia va a doblar el número de visas que otorga a ciudadanos iraníes. Ayrault, consideró inoportuna, preocupante y una gran discriminación de esta medida unilateral de Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo. El diputado nacional de Argentina, Alfredo Olmedo, volvió a demostrar su fanatismo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que el gobierno argentino debe construir un muro en la frontera con Bolivia, pues aseguró que la frontera está desprotegida y que por ahí pasa la droga y la trata de personas. Reiteró su apoyo el presidente estadounidense en la construcción de muros que impiden la inmigración. Desde hace dos semanas, más de 61 incendios forestales arrasan con el centro sur de Chile, han ocasionado la muerte de 11 personas y ha arrasado con más de 366 mil hectáreas, informó la Corporación Nacional Forestal. Según el último reporte, casi 20 mil personas combaten los siniestros que han dejado 3.782 damnificados, 1.108 albergados y 1.047 viviendas destruidas.